Me dijo Camila recién que fue a la abogada y tu abogada la amenazó que iba a sacar la causa mía a la vista. Me tenés podrido, hijo de p***. Yo voy a hacer que volváis a hablar en los medios de la fecha. Voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros que me robabas a mí. Eso voy a hablar yo, so*** de malparido. ¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo. Hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar y ya lo vas a conocer bien, Horacio Holmes. Horacio Holmes, pedazo de bobo. Vos sos un loji. Vos da cuenta, sos un loji. Figureti. Bobo. Bueno, chorro en primera instancia. Boludo, Gil, hijo de p***. Toda, toda les tiró. Este audio está en la causa también, por eso se filtra. Yo lo decía el otro día. Cada vez que filtran algo se van perjudicando todos cada vez más, como que se van ensuciando los unos a los otros. Es terrible este audio. Es tremendo. Aparte, no deja de ser el abuelo y aparte lo va a tener que seguir viviendo. Evidentemente, hay un tema con el papá de ella, más allá de ella. Un tema con la vida. Porque vos sabés quién es el papá de ella. Es un tipo pesado que tuvo causas, que era testaferro del Pata Medina. O sea, no es el abuelito de los niños. Sí, se nota que se la van. Bueno, pero a Camila la asesora bastante, parece. Como que la asesora bastante a Camila y la aconseja bastante. Pero de esta manera la asesora, patoteando a la gente. Pero digo, más allá de las amenazas cruzadas y todo lo que hay en el caso, digo, cada vez que suman algo públicamente, porque esto lo hacen los protagonistas, cualquiera de ellos, no estoy acusando a ninguna en particular, se siguen ensuciando. Porque qué imagen teníamos de todos ellos antes de que empiece todo esto, ¿no? No lo conocíamos. No conocíamos casi a nadie. O sea, a Camilón no lo conocíamos, a Rodrigo de Paul. Pero Rodrigo se perjudicó a él mismo. Todos se perjudicaron. Porque queda él como mal padre, diciéndole, Tini decide todo, no entendés que es mi prioridad, pone a los hijos después. Pero vos le creés ese audio. No, son las pruebas, está escrito en un WhatsApp esto. No, no, no. Sí que es real que el papá le mande estos audios. Pero yo no veo la imagen de Rodrigo de Paul en esa situación. No lo veo así. Déjenme explicar el contexto de esto. Hay dos amenazas distintas. Una es esta, que es la primera, es anterior, no es de ahora. Y la otra es la que denunció De Paul en la justicia, que es la última, que fue tras el video de que volvió de la selección de campeones, bla, 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 en el recital de Tini. Las amenazas denunciadas por De Paul fueron ahí. Este audio está antes. Viene colación de esto. Esto fue cuando estaban negociando con la primera abogada. Estaban negociando el divorcio, el dinero mensual, que ya dijimos que era 30 mil dólares la cuota, el régimen de visitas. Cuando estaban negociando todo esto, había una abogada. Esa abogada después voló, ahora voy a contar por qué, y entró Trimarco, que también Trimarco después voló, porque tuvieron el volón que contó acá él, y vino el último abogado, que es el que termina firmando el acuerdo. Pero esto muy anterior, este audio que es en la primera negociación. Ahí estaban, en esa negociación, los abogados de Paul, Horacio Holmes, el del audio, la hermana de Camila, que está, no sé si recibí de abogada ya, pero casi negociando con la abogada, que después terminan despidiendo todo lo que iba a ser este acuerdo. Que ese acuerdo está, o sea, no hay problema de guita en este divorcio. El problema acá es otro, evidentemente. Todo eso está acordado. Esto fue antes del Mundial, y entre las cosas que cuentan los abogados de Paul, es que metían presión los Holmes, diciendo, vamos a salir a hablar, vamos a perjudicarte para que no vayas al Mundial, tenemos herramientas para ensuciarte y que no vayas al Mundial. Esas son las amenazas que denuncia de Paul en la justicia, y de ahí viene ese audio. La abogada de Holmes, la que voló por los aires, la primera, se negó a participar de toda esta cosa, y ahí la echan. Esto que decía yo que querían evitar ensuciarle la imagen y que vaya al Mundial, la rajan. Entre ti, Marco, todavía en ese momento no estaba sobreseguido de las causas. El papá de Camila, por eso de Paul y sus abogados, también le decían, vamos a usar eso. Si vos salís a amenazarnos con el Mundial, nosotros vamos a usar tus causas y que saliste esposado de un tributo detenido y bla, bla, bla. Se iban cruzando amenazas de los dos bandos, los dos conjuntos de abogados. Y ahí es donde yo conté que... Se llama negociación esto. Claro, donde yo conté que habría puesto muchísimo dinero de Paul para que, obviamente, el papá de Camila... Bueno, Horacio lo trata de chorro de Paul. No sé que le habrá robado a Liliana... Era de Paul, supuestamente, y puso dinero, supuestamente, puso dinero... Bueno, hay que ver de qué época habla. Cuando él empezó a jugar al fútbol. Horacio Holmes habla de una época en donde, supuestamente, Rodrigo le robaba dinero, que no va a ser siendo jugador del Atlético de Madrid. Que ya tiene su dinero. Le está hablando de algo del pasado, porque los chicos, Rodrigo... Para mí son chicos, Rodrigo y Camila, se conocen de niños, casi. Obvio, obvio. Pero de Paul le habría pagado la escarcelación también a este señor. Pero si él tiene plata. No, no, necesitaba mucho dinero para la escarcelación. Y de Paul habría puesto todo el dinero para que él pueda salir. Bueno, esa misma noche de este audio, Rodrigo se lo mandó a sus abogados, porque diciendo, acá está mi amenaza. Pero es previo a todo lo que contamos la semana pasada. El abogado, el abogado Holmes, que es mucho más largo el audio de Holmes, este que escuchamos recién, en un momento le dice a Rodrigo, esa parte no salió en el audio, dice que tu abogada no hable, que tu abogada no hable públicamente, que tu abogada me chupe la... ¡Ay, qué horrible! Pero en ese momento... Fija, que no lo quería decir, pero lo digo. Ángel, ¿el Rodrigo lo denuncia por esta amenaza o no? ¿Eso lo guardan como para...? Ese audio se guarda y es complemento de los mensajes que yo conté la semana pasada. O sea, de esta denuncia de ahora. De los mensajes escritos, de todas las amenazas de la semana pasada. Pero es una historia que vienen hostigados. A ver, cuando un abogado va a la justicia y denuncia una amenaza, el fiscal o el que le toma la declaración le dice qué pruebas tiene esta amenaza. En principio, el último mensaje y después empiezan a contar toda la historia. Cuando empezás a contar toda la historia, esto lo digo de cualquier causa, te dice qué pruebas podés aportar. Tenés testigo, tenés filmaciones, tenés audios. Y ahí entra este audio. Pero por eso digo, apenas entra la denuncia en la justicia, se empieza a filtrar para todos lados porque ninguno de los periodistas sabíamos de estas cuestiones. Ni de las amenazas, ni de esta, de este audio, ni de los mensajes cruzados que hubo la semana pasada. Pero sí hubo garrón para Tini. ¿Qué garrón para Tini? Y no la debe estar pasando. Cuando venís de una familia bien, que aparte tiene esa imagen tan divina, vos la ves a Tini y las criaturas que la siguen. Es que eran todos niños de Disney hasta acá. Y el plantel de la selección también lo hace quedar mal porque al filtrar todo esto caen también los de la selección que la acusan de que en uno de los mensajes dice y Tini que estuvo con la mitad de Tini. No, pero eso... Ay, por Dios. Como que termina haciéndolo quedar mal a los compañeros, a Tini, a él mismo. Tini se la come, Cami se la da. Si tuviera Tini, tenía que cantar al revés. Son todos unos falludos.